La fila de furgones alcanzaba casi los 4 kilómetros para pasar por la frontera lachadura de nuestro país. Tras el anuncio que habían fallas en el sistema de escáner de rayos X, que el lunes 6 del presente mes fue implementado por la Dirección General de Aduanas, cuyo costo es de 18 dólares. Lo anterior también ha afectado a los comerciantes guatemaltecos, que en modo de protesta colocaron llantas y piedras. La queja principal es el cobro por este nuevo servicio y por los atrasos de revisión que en la mayoría de los casos los hacen esperar hasta un día para poder ingresar a tierra sus catelecas. Porque la gente ya está aburrida, además con esto que han hecho, han hecho un gran problema muy absurdo, porque imagínense que le cobran a toda la gente, le están cobrando a toda la gente aunque la selectividad salga rojo, amarillo, verde. Y si sale verde, el camión se va de un solo. Entonces están cobrando un servicio que no lo dan. Por ejemplo, el señor Óscar Rivera, que viene desde Guatemala, detalló que otro método de presión será que realizarán el bloqueo de las fronteras de Anguiatú y las Chinamas. Entonces, por eso es que Guatemala está tomando medidas bastante drásticas, porque los está apoyando la Cámara de Transportistas, los están apoyando a ellos, para que ellos hagan la huelga de verdad. Y hay muchas medidas también de que quieren hablar los muchachos con él. La gente aquí, pues que prácticamente no quieren hablar con el señor de aquí, de la aduana, quieren hablar con alguien de arriba del gobierno para que mire la situación que se está dando. Porque ya tenemos bastante tiempo que debíamos tener un sistema de aduana de primera calidad. Los atrasos en la frontera a la hechadura podrían afectar directamente el mercado salvadoreño. Imagínese si se queda la tiendona y todos sus lugares unos dos días sin que le llegue verduras. Los tienen a vender y si van a vender, lo van a vender bien caro. Según los transportistas de carga pesada, estas medidas se mantendrán en un tiempo indefinido hasta llegar a una solución viable con el gobierno salvadoreño. Jessica Rosales, TCS Noticias.